Miro otra vez cuando el tiempo corre dentro de la suerte. El ave azul ha cantado sobre los álamos de plata. Este mismo monte que bien conocemos ha desnudado un movimiento. Sigue el camino hacia los paraísos. Salvaje fue yo antiguo. Recuerdo bien mis pisadas. Hasta llegar a la orilla. Un rayo rojo ha surcado. Cielo negro, luna blanca. Encontrarte de donde vienes, inventándote el destino. Al acecho los vigías con sus rostros de piedra. No volverán a quebrar la tierra. 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 Esta misma historia que bien conocemos Ha revelado nuestros miedos Lágrimas que iluminan la verdad Apagan el ardor de la oscuridad 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 Apagan el ardor de la oscuridad